Este es el podcast de Historia y Cultura de Lerma. Juntos, creciendo. Los comentarios referentes a Lucía de Lerma, 1810, los podrás encontrar en el episodio 22 del podcast de Historia y Cultura de Lerma. Sean todos bienvenidos. En tanto pensábamos la manera de ir a ofrecer a los dirigentes nuestros servicios, solo de esplenaje, pensé yo. No dejamos posibilidad alguna de saber la trayectoria de mi amado. Los caudillos habían partido hacia el norte, donde sufrieron una derrota en el puente de Calderón. Después, ya en Saltillo, Coahuila, celebraron una junta en la cual nombraron a Ignacio López Rayón como jefe, supremo de las tropas, dándole como colega en el gobierno insurgente a don José María Lisiaga, otro rebelde notable. Plena de orgullo, esta tarde con mi tía bailé de contento, celebrando el triunfo de Ignacio. Ella incluso me propuso viajar hasta Saltillo, para aprovechar ese momento y felicitarlo. Era ciertamente una buena oportunidad, pero yo le repuse que quizás cuando llegáramos ellos ya habrían salido de allí a combatir a otra parte. Leticia me dio la razón, y nos conformamos con festejar bebiendo una copa de buen vino. No obstante, la vida es la imprevisible, no así la muerte que no encierra ningún enigma, llena de sorpresas, pocas veces halagüeñas. La existencia nos provoca el miedo que silenciosa o abiertamente sentimos ante nuestra indefinición, vulnerables a estas conyunturas de la fortuna. Así, nunca supusimos que pronto esas risas se convertirían en amargo llanto. Semanas después, ¿cómo sufrimos Leticia y yo al saber que en la catita de Baján, Coahuila, fueron tomados prisioneros Hidalgo, Allende, Aldama y José Mariano Jiménez, ejecutados posteriormente en Chihuahua? Sin embargo, dentro de mi tristeza, sentí inconfesable alibio cuando supe que Ignacio seguía con vida. Precisamente esa tarde en que regresaba yo a la Purísima, en un estado de ánimo por demás atribulado, mi padre me aguardaba con gesto adusto a la entrada de la hacienda. De inmediato, me condujo directamente a la biblioteca. Allí, él mirándome con una impecable dureza, me reveló haber enviado a alguien a seguirme y me echó en cara mis visitas a Leticia, por encima del enérgico impedimento que me había ordenado. Me dijo que yo no quería entender que mi tía, desgraciadamente, se había vuelto una mujer desquiciada, irresponsable y de una banalidad definitivamente peligrosa para una muchacha tan tonta y tan ingenua como yo. No pude menos que protestar. ¿Banales? Eran las damas de sociedad, ociosas, maledicientes e hipócritas, y no mi tía, a quien sus actos le brotaban del arma, en cobijo y auxilio para aquellos que a nadie me preocupaba. Eso bastó para acabar de surfurarlo. Justamente has tocado el punto, vociferó, y empezó con una arenga ya francamente contra los rebeldes. Me aseguró que prefería verme muerta antes de mirar cómo caía en el lodo de esas malas compañías, de esos descreídos y blasfemos que así mordían la mano que les daba de comer. Y sin más preámbulos, me encerró en mi recámara, asegurando que únicamente saldría de allí para viajar a un distante país con él y con mi madre. Mi desesperación no conoció el consuelo. Encerrada como una mala bestia, la tortura más agobiante era pensar en la propia angustia de Leticia, quien desconocía mi situación y en mi futura ignorancia sobre los acontecimientos de la guerra que en ese momento sucedían día a día. La primera semana casi no probé bocado. Asustada, un día mi madre llegó hasta mi dormitorio y con trita me suplicó entrar en razón, lo cual significaba pedirle perdón a papá y jurarle sobre un libro sagrado que jamás volvería a ver a mi tía Leticia, a lo cual, sin perderle el respeto, le contesté que nunca lo haría. Mucho me dolió ver salir de mi aposiento a mi mamá bañada en lágrimas. A partir de ese momento ni ella ni mi padre volvieron a verme, aunque no dejaban de enviarme mensajes para preguntarme si ya me había arrepentido. La respuesta fue siempre negativa. Mi donceña particular, una indígena bautizada como Juana Margarita, me llevaba los alimentos y me atendía en todo lo que yo necesitaba. Así pues, aparte de esta jovencita de mi edad, yo no miraba a persona alguna. Mi balcón, elevado a muchos metros del piso, me presentaba el mismo paisaje durante un tiempo que no consigo precisar, por lo que pudieron ser semanas, meses, años. Pálida y enflaquecida, me atocó una tos pertinaz que no me permitía reposo. La verdad es que moría poco a poco con el alma hinchada de amor, por quien Dios no quiso que lo conociera. Una noche, al dejarme la charola con la cena, advertí que mi donceña me miraba con un papel en la mano. Al preguntarle qué contenía, ella se acercó a mí y me lo dio. La enorme sorpresa me hizo incorporarme. Era una carta de mi tía, en donde me informaba que hacía tiempo sabía de mí justamente por Juana Margarita, que fue a comunicarle que yo me hallaba presa en mi propia casa. Me pedía calma. Ella meditaba la posibilidad de que yo escapase cuanto antes. Pensó en echarse a los pies de mi padre, suplicándole mi libertad, pero sabía que el acto iba a ser contraproducente, dado el rechazo que sentía por ella. Así pues, consideraba que había sido una medida prudente esperar tanto tiempo, hasta que mis padres no tuvieran la menor sospecha para enviarme este primer recado. Que tuviera paciencia y con su natural ternura me infundía los ánimos para sobrevivir. Llena de esperanza, le devolví la carta a mi doncella, para que la quemara de inmediato. Después, Juana Margarita se levantó el vestido y en el cinto de las enaguas extrajo un sobre repleto de noticias de la guerra. El mismo que después de haberlo leído, también quemamos sin dejar rastro. De esta manera, me enteré que a partir de la muerte del cura Hidalgo, José María Morelos y López Rayón se convirtieron en el alma del movimiento insurgente. Que Rayón había marchado a Zacatecas, donde después de haber ganado varias batallas al realista Uchoa, fundió cañones y fabricó pólvora. De allí se fue a la piedad, en Michoacán, para ponerse en contacto con José Antonio Torres, partiendo juntos a Zitácuaro, lugar en donde estableció la Suprema Junta Nacional de Americana. Allí dirigió una heroica defensa de la villa contra el ataque a Félix María Calleja. Y al perderla, la Junta se retiró a Zultepec, encabezada por Liseaga, mientras Ignacio marchaba a Toluca, fortificándose en Lerma. Esa noche la pasé con la conciencia exaltada, toda ya saturada de amor, de gratitud hacia Dios y hacia Leticia, pero también de su sobra angustiosa. Era indispensable que yo saliera de mi encierro y corriera a Lerma para conocer a mi amor, antes de que se marchara de allí. Pero ¿cómo? Ese día le pregunté a mi doncella si me tenía noticias, a lo cual respondió que probablemente en la noche, cuando hacía rato que el sol se había puesto. Entró Juana, a quien yo esperaba preocupada, y efectivamente me traí una nota de Leticia. A las doce de la noche pasaré en un carro para que nos conduzca a una casa que recién he alquilado en Toluca. No podemos volver a la mía, porque tus padres te buscarían ahí, en cuanto se enteren que te has ido. Un amigo que acompaña a Rayón me mandará un propio diciéndome el lugar donde podemos encontrarnos, casualmente, con Ignacio. Por los momentos felices que te espera, por todo lo que ansío verte. Ánimo, mi pequeña, sé fuerte. Y recuerda, te aguardo a las doce en punto en la arboleda. Y luego había una postdata. No traigas nada más que lo puesto. No te preocupes, todo está resuelto. Mientras quemaba la carta, miré a Tonita Juana Margarita. Ella me entendió, porque del armario bajó la ropa blaca cuidadosamente guardada. Sacó una cuerda que me dijo tener desde días antes. Al colocarla sobre la cama, sus ojos negros se fijaron en los míos con una especie de súplica que no dejó de conmoverme. Entonces me pidió irse conmigo para servirme a donde yo fuera. Pensando en que sería peligroso dejarla por mostrarse evidente su complicidad, la abracé y le respondí que desde ese instante no nos separaríamos. Luego, mentalmente y con lágrimas en los ojos, me despedí de mis padres, de quienes intuí no volver a ver jamás. Después, esperar las tres horas que faltaban para dar la medianoche fue todo un martirio. El tiempo me es incomprensible. Aún recuerdo los detalles de aquella huida, como si hubiera sido el día de ayer, que a la vez tal memoria enuncia un hecho tan antiguo que bien pudo haberme ocurrido en otra vida. O quizás es tan solo la vaga premonición de un lejano futuro. Aquella noche no había luna. Solo alumbradas por el farol de la entrada principal de la casa, Juana y yo nos deslizamos por la cuerda hasta tocar tierra y corrimos sin hacer ruido hacia la entrada poniente que dos guardias custodaban. De antemano, Leticia les había pagado una cantidad considerable en pesos de plata, no solo por su silencio, sino también para que no resistieran la pérdida de sus trabajos. Ellos sigilosamente nos abrieron la reja y de inmediato montaron sus respectivas mulas y desaparecieron en unos segundos. Nosotras volvimos a correr hasta la arboleda, que se encontraba todavía ahora, inmediatamente después de la reja de la purísima, para encontrarnos con el coche y con Leticia, que me esperaba con los brazos abiertos. Ambas, llorando, nos fundimos en un abrazo que explicaba mejor que las palabras lo que habíamos padecido en tan largo tiempo de separación. Entonces, casi sin hablar, salimos apresuradamente hacia Toluca. Este episodio fue presentado por el Ayuntamiento de Lerma, Administración 2019-2021, programa a cargo del Departamento de Cultura e Historia. Juntos, Creciendo.